Bueno, pues así es hoy en esta tarde de viernes, 1 de junio, comentaba hace un momento que hoy estamos justamente a un mes de las elecciones del 1 de julio. Y hoy estamos justamente a seis meses de que el próximo presidente de la república a esta hora ya haya protestado el cargo en el congreso allá en San Lázaro. Y aprecio hoy es viernes la mesa de los viernes con los coordinadores que yo le llamo también la mesa de los doctores, porque los tres son doctores. Dos en derecho, Ricardo Monreal y Roberto Gil, y un abogado que es Luis Videgaray que es doctor en economía. Es correcto. Bien, no ha llegado Roberto Gil, está aquí en su lugar esperándolo, y empezamos con esta mesa. Luis. Hola Joaquín, muy buenas tardes. Saludos a Ricardo y a todo el auditorio. Buenas tardes Joaquín, a todo el auditorio. Con mucho gusto esta tarde. Bien, ¿un primer tema? Bueno, yo creo que hay un tema obligado en esta semana, que es la nota que conocimos en primer término a partir de lo que publicó el miércoles el periódico El Universal, y que, pues bueno, creo que ha iniciado una reflexión importante sobre lo que está pasando en esta campaña. Creo que hemos escuchado muchísimas veces a Andrés Manuel López Obrador hablar de la honestidad valiente y de su compromiso contra la corrupción. También se refiere a los empresarios como los de arriba. En fin, la retórica muy conocida de López Obrador. Y lo que vimos el miércoles en un audio, es que un grupo de gente muy cercana al López Obrador, se acerca precisamente con empresarios a pedir dinero. Dinero, lo dice el audio, para ganar la presidencia de la República. Y piden una cantidad que no es cualquier cosa, pidieron 6 millones de dólares. Y esto, Joaquín, uno puede decir, bueno, pedir dinero, aportaciones a las campañas es legal. Sí, pero no a esas cantidades. La ley es muy clara. El IFE emitió desde hace meses un alineamiento, una norma, de cuál es el límite máximo de aportaciones de particulares a la campaña presidencial. Y es un límite de 33 millones de pesos aproximadamente. 6 millones de dólares, pues a como está el tipo de cambio hoy, son casi 90 millones. No, y espérate a mañana. Y es un verdadero, Joaquín, esto excede por mucho, por mucho el límite legal. Entonces se está solicitando de manera, dinero de manera ilegal para la campaña de López Obrador. Y creo que esto, pues, pinta de cuerpo entero al personaje que acostumbra en sus discursos a autoproclamarse como un justiciero que acabará con la corrupción, cuando en los hechos lo que vemos es, pues, un acto de ilegalidad y de corrupción, Joaquín. Ricardo. Bueno, entiendo el lenguaje y entiendo la actitud que ahora, de manera frontal, hace Videgaray, Luis Videgaray. No lo hacía antes porque se sentían muy seguros. Y ahora, frente a las encuestas, donde están cayendo de manera brutal, están intentando golpear, difamar con esta cortina de humo a López Obrador. Sí, lo escuché. Desde ayer traen este discurso y yo le diría, incluso, desde ayer, hoy en la mañana, toda la mañana, en todas las estaciones de radio, Lerdo de Tejada y los voceros del PRI también, Luis Videgaray, están escandalizados y presentaron queja. Incluso dicen, Lerdo de Tejada, que es un extranjero y que van a pedir que es inconstitucional, que es ilegal. Primero, Andrés Manuel ya fijó la posición con mucha claridad. Él dijo, y lo repito, no hay en la campaña nadie autorizado para solicitar, a nombre mío, dinero alguno. Pero, como ha sido este debate, yo le preguntaría a Luis por qué es importante esto. Yo sé que es una gente que hoy trae un discurso muy agresivo contra López Obrador. Yo le diría a Luis que, le pregunto si ellos, ¿cuántos asesores tienes, Luis? ¿Por qué esta campaña la diseñaron tus asesores? Y mira, te voy a decir cuál es la campaña que diseñaron. La campaña la diseñaron tus asesores diciendo, primero, reeditado en esta campaña negra, también van a culpar a Andrés Manuel aprovechando la crisis financiera europea de la devaluación del peso, también van a acusar a Andrés Manuel de muchas otras cosas, pero te pregunto concretamente, ustedes que han, incluso en la queja lo interpusieron, la queja que presentaron ayer, ¿tienes asesores? ¿Cuántos asesores tienes? ¿No tienen ustedes asesores extranjeros? Te pregunto, a lo mejor, porque ellos son los que están diseñando toda esta estrategia de golpeteo contra López Obrador. Lo que, si se me permite, Joaquín, le saludo a Roberto. A ver, Ricardo, no sé por qué viene la pregunta. Lo que sí no tenemos es asesores, ni mexicanos, ni extranjeros, ni colaboradores en la campaña, ni priistas, ni entusiastas del proyecto de Equipeña, que pidan 6 millones de dólares de manera ilegal a empresarios, a empresarios, por cierto, de la construcción, que fíjate nada más, Joaquín, les dicen, vamos a, vamos a darles una cita con López Obrador y con Mancera. Lo dan en prenda, lo dan en prenda al candidato del PRD, porque dice, bueno, pues López Obrador, quién sabe si gane, Mancera, pues está más alto en las encuestas, y son empresarios, finalmente, que pueden tener intereses en el sector de la construcción. Yo que sé, te puedo asegurar, Ricardo, y con una absoluta tranquilidad, no tenemos no solo asesores, nacionales, extranjeros, colaboradores, que estén incurriendo en este tipo de prácticas profundamente ilegales. No, yo te pregunté, porque su debate ha sido sobre los extranjeros. No, no, a ver, no. Y yo te voy a decir una cosa, lerdo de tejada, pero vamos al fondo. Este video, o este audio, obviamente está editado. Primero, ¿por qué no lo presentaron completo, el audio? ¿Por qué no lo presentan completo? Primero, porque es a través de ustedes como lo han sacado. Pero segundo, esta campaña, la voy a denunciar aquí, esta campaña que están preparando ustedes, tiene tres ejes, porque según lo que me dices, que tus asesores no son extranjeros y que nadie se dedica a eso, te voy a decir, Luis, que se me hace que hay otro coordinador de campaña. Se me hace que no estás enterado. Te voy a decir lo que diseñaron. Cuando ven que está cayendo Peña Nieto, pues se reúnen con urgencia y diseñan una estrategia para detener la caída de Peña Nieto. Y una era esta estrategia de insistir en la ilegalidad cuando el IFE les dijo ayer que si no había dinero ingresado a la campaña, no había ningún delito ni ninguna irregularidad. Se los dijo desde ayer, pero ustedes siguen insistiendo en el mismo discurso porque es la estrategia que les diseñaron los extranjeros que trabajan para ustedes y que son extranjeros que no ganan en pesos mexicanos, ganan en dólares. Tú tienes 42 asesores y que están diseñando esta campaña negra contra López Obrador. ¿Reeditar la campaña negra del 2006? Sí, Luis, aunque te burles. Aunque te burles. Búrlate. Primero, la segunda etapa va a ser culpar de la crisis financiera europea y que tendrá repercusiones en México en la devaluación del peso. Culpar a Andrés Manuel de la devaluación. Incluso el acuerdo de ayer, por cierto, ayer tuvieron reunión en Tabasco. Se trasladaron para allá tus asesores extranjeros. Tus asesores extranjeros. No sabías, ¿verdad? Te lo estoy informando porque hay otro coordinador. Y ahí diseñaron otra estrategia más. Van a atacar al gabinete de Andrés Manuel porque dicen, es un gabinete de viejitos. Esa es la segunda etapa de esta campaña negra porque saben que están cayendo. Y por esa razón, y la última estrategia que diseñaron ayer en Tabasco, fue dividir a los jóvenes al denominado 132, yo soy 132, y van a empezar a hacerlo. Estas cuatro etapas, o esta gran campaña de negra que están reeditando, Luis, no, no te pongas así, digo, no te es tan serio, te lo voy a demostrar, si quieres te lo demuestro. 42 asesores tienes. Por cierto, son muy equitativos, porque tienen 20 extranjeros y 20 mexicanos. Y ni así van a lograr ganar, porque el que está diseñando la campaña contra Andrés Manuel son extranjeros. Extranjeros. Oye Joaquín, después de escuchar este primer intercambio, me queda claro por qué está subiendo el dólar, porque veo que en las campañas del PRA y el PRI hay mucha demanda de dólares, unos para recaudar y otros para pagar servicios. Y si vale la pena que conteste por qué no hay empresas mexicanas que no creen en su dólar. A ver, yo sí quisiera, Joaquín, porque aquí lo que está diciendo Ricardo me parece completamente sin sustento. Yo creo que, si dices que tenemos asesores extranjeros, Ricardo, y que son 42, en fin, pues da los nombres, pruébalo. Y yo te aseguro, Joaquín, que no tenemos 42 asesores ni 20 asesores extranjeros. Pero lo más importante es que aquí estamos viendo en Ricardo una práctica tradicional del observador. O sea, que es en el momento en que se le delata, en que se le descubre una de sus muchas prácticas ilegales y deshonestas, en automático vamos al manualito de la victimización y la teoría del complot. Fíjate nada más de las cosas que está diciendo Ricardo. Dice Ricardo que lo vamos a acusar al observador de la crisis europea. Bueno, perdón, yo entiendo que el observador tiene un ego grande que a veces puede rayar en excesos, pero no veo manera en que el observador afecte la economía europea. Eso, Ricardo, jamás lo diríamos. Nosotros no fuimos los que dijimos que podría haber alguna correlación entre las elecciones mexicanas y el tipo de cambio. Eso lo dicen medios internacionales, pero además ni siquiera estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es del doble discurso de López Obrador que, por un lado, se presenta como un apóstol de la honestidad y de la lucha ante la corrupción, y por otro lado, su equipo cercanísimo, un señor de apellido Helmut que se supone que va a ser parte de su supuesto gabinete, andan pasando charola a algunos de los empresarios más grandes de México, seis millones de dólares para ganar la presidencia de la República. Ahí hay una contradicción profunda de fondo que, insisto, pinta de cuerpo entero al López Obrador que siempre hemos conocido. Ya escucharon, ya no más quisiera esta réplica que me dé oportunidad y yo le he cruciado los minutos. No, adelante. Luego, tienes tu bolsa. Porque, miren, aquí ha dicho Luis Videgaray y a ver, le pido al público que escuche bien porque yo no soy ningún mentiroso, primero, y porque se equivocaron de estrategia. Tratan de atacar a Andrés Manuel en donde nunca van a aprobar porque no existe. Es un hombre incorruptible, es un hombre honesto y tratan de atacarlo donde nunca podrán comprobarle absolutamente nada porque es un hombre extraordinariamente escrupuloso y en su honestidad y en su forma de vida. Dice Luis, pruébamelo, no es cierto. Luis, aquí está grabado lo que estás diciendo. Te lo voy a demostrar y que escuche bien el público. Te voy a nombrar los asesores extranjeros que tienes y que son los que diseñaron esta estrategia. Ayer en Tabasco se reunieron. Bueno, déjame terminar y no solo Luis, te los voy a mencionar quiénes son. Venga. Te los voy a mencionar para demostrarte quién miente, que la gente sepa quién miente y no solo eso. ¿Sabes qué dijeron ayer? Sigamos en esa estrategia. Culpemos a López Obrador porque ahí está la clave. Como ha presumido ser honesto, ese es su punto débil. Pero ¿saben quién está haciendo la campaña? Extranjeros contra López Obrador. ¿Quieres los nombres? Te los voy a dar. Tony Pui Picard. Además, tienen tanto dinero que lograron traer de todo el mundo. De España. ¿Sabes quién es? Claro que sabes quién es. Te digo dónde está. A ver, perdón. Perdón. Déjame, déjame. No, no, déjame. Déjame decírtelo. Me lo pediste los nombres. Tú me pediste los nombres y déjame decirlos, por favor. Podemos hablar sin levantar la voz. Y Roberto me consejo su tiempo. No, déjame decirlos. Absolutamente falso. Ese señor ni lo conozco. No sé ni quién sé. Si sabes quién es. ¿Sabes dónde está? En Montes Urales. Búsquenlo ahorita. Es más, que nos ayude el PAN para que Relaciones Exteriores nos investigue si existen o no estos señores. Segundo, Ralph Murphy de Estados Unidos. Tercero, Nuno Cruz de Portugal. Cuarto, Carlos Souto de Argentina. Son especialistas en ataques. Déjame decirte. Déjame decírtelo. Mira, y tienes otros 22 mexicanos. No me voy a refirir a ellos en este momento. Zeynet Sánchez de República Dominicana. Yago de Marta de España. Luis Fernando Martín de Colombia. Ramón Guillermo Aveledo de Venezuela. Fíjate tanto que se quejan de Venezuela y traen asesores de allá. Alia María Icaza de Ecuador. Patricia Gallardo de Argentina. Melisa Díaz de Estados Unidos. Bueno, hasta el inefable Juan Hernández de triste nombre que fue compañero de Fox. Es su asesor de Estados Unidos. Diego Diegues porque no te están informando de lo que está pasando. Yo creo que aquí las acusaciones de Ricardo son un recurso desesperado para tratar de cambiar el tema. y finalmente tú eres abogado Ricardo de Estados Unidos hace rato decía Joaquín que eres doctor en Derecho y tú sabes que lo importante cuando uno acusa es probar. Aquí están las pruebas. ¿Cuál es la prueba? Tus apuntes. Te tengo hasta el currículum y dónde trabajan. Lo que no sé es el contrato de exclusividad. Te tengo el currículum de cada uno. Perdón Ricardo pero tu palabra y tus apuntes no son una prueba. Yo creo que estás haciendo algo verdaderamente ahí tienen sus propios verdaderamente poco ético al decir una mentira burda leíste no sé cuántos no los leíste 18 o 20 nombres no conozco a ninguno Ricardo no me digas eso te voy a hacer fotografías con ellos no conozco a ninguno de estos asesores te reuniste no me digas eso hombre va a haber muchos que te digan que eres un mentiroso aquí están Luis aquí están estuvieron ayer en Tabasco es tan sencillo que la SCT nos ayude a conseguir los boletos de avión que estuvieron allá es tan sencillo como ver cuándo ingresaron si están o no están es muy sencillo ¿por qué no lo comprobamos? ¿estás dispuesto a que lo comprobemos? fíjate nada más Joaquín a lo que llega a la campaña del observador no, no, no es en serio Luis no cambies no, no el que está cambiando del tema de una manera burda, grosera Ricardo te digo los mexicanos que están de asesores contigo los consultores aquí están a ver Ricardo 42 diseñando una estrategia perversa contra Andrés Manuel 20 extranjeros de todo el mundo cuánto dinero le costará al diario a ver Ricardo más allá del tono histriónico de los calificativos de este show que has venido aquí a montar en la cabina de Joaquín creo que lo que debes hacer es probar tu afirmación está perdón pero esas hojitas que traes ahí para el público que nos escucha son solamente tus apuntes no es ninguna prueba yo podría decir aquí que te está asesorando al observador una banda de criminales internacionales no me digas eso por favor pero lo que sí podemos decir Ricardo aunque te rías es que lo único que está claro es que quien tiene un extranjero trabajando en la campaña del observador es un señor que se llama Luis Costa Bonino di 20 nombres lo pueden buscar en internet quien es es un señor que tiene por cierto pero es el único todavía falta conocer la visión del audio lo niego categóricamente lo que estás diciendo es una falsedad y es un intento que me parece la verdad bastante chapa aquí están en México es más esta lista sale de tu oficina por cierto sale de tu oficina tú sabes que no miento tú sabes que no miento voy a poner unos anuncios sé honesto Luis tú eres un hombre honesto sé honesto acéptenlo no pasa nada por supuesto que no lo acepto Ricardo es una falsedad y me parece simplemente me parece una falta de ética y lo que dices está pagando estamos pagando como cualquier otro pero aquí están aquí están Luis va a salir a la verdad si este es su control de crisis va a salir a la verdad Ricardo esto es lo mejor que pudieron pensar para controlar una crisis me parece no solamente grave sino deplorable no solo eso Joaquín el audio fue editado el audio fue editado con fines de destrucción contra López Obrador ese audio tiene de duración tres horas y media y en ellos en un espacio se dice López Obrador no está enterado ni consciente este tipo de cosas pero hay que ayudarlo López Obrador no está enterado ni consciente este tipo de cosas el audio lo mandaron incompleto tiene tres horas y media la grabación bien voy a poner unos anuncios después de este descubrimiento anuncios que se pagan en pesos bajo aquí no sé porque eso es cosa de radiofórmula y regreso con la mesa tengo los 22 asesores mexicanos y regreso con la mesa de los coordinadores bien Roberto Gil coordinador de la campaña pues denle una oportunidad ahora quiere otra réplica Luis si quiero otra réplica Roberto y agradezco en esta ocasión a Roberto Gil ahorita tendrá tiempo él para para decir lo que quiera decir yo si quiero Joaquín hacer la más contundente contundente reprobación de lo que acaba de decir aquí Ricardo Monreal es una auténtica payasada el salir con una lista de gente que ni siquiera conozco que dice que están en Tabasco que hay de Venezuela perdón Ricardo yo creo que mira llevamos ya muchos debates muchos debates entre nosotros ahora en la mesa de Joaquín y tú has tenido la práctica de no interrumpir es la primera vez que te veo interrumpiendo creo que es tan grave lo que conocimos a través del universal que por primera vez veo a Ricardo salir con una cosa que no puedo más que calificar como una mentira burda del tamaño de una catedral lo niego categóricamente no tenemos a esos asesores extranjeros ni siquiera los conozco y me parece verdaderamente deleznable esta práctica Ricardo con toda seriedad te lo pido si eres si queda en ti un mínimo de seriedad a que se demuestre no con unos papelitos que te hizo tu secretaria en la oficina o no sé quién con evidencias tú eres abogado con evidencias que estos son gente que está trabajando en la campaña de Enrique Peña Nieto lo niego categóricamente no los conozco y lo que me parece verdaderamente sintomático Ricardo sintomático es que caigas en esta bajeza en el momento en que se pone en evidencia quién es López Obrador López Obrador el candidato que dice que él está en contra de los de arriba pero a oscuritas manda a sus cercanos a pedirle millones no de pesos de dólares precisamente a esos que tanto critica a los de arriba a cambio de qué no lo sabemos no se aclara eso es profundamente ilegal y es profundamente inmoral y con esa cara dura López Obrador simplemente dice yo no estaba enterado como con Ponce ¿se acuerdan del secretario de finanzas que se llevaba el dinero que está detenido y tu candidato anda de campaña del pueblo que está detenido y tu candidato de campaña y era el secretario de finanzas o el de las ligas que recibía dinero en efectivo esa escena no la podemos olvidar y todo eso es López Obrador lo que pasa es que esos casos pues ya son viejos y pareciera que apuestan a que se olviden pero aquí tenemos un caso de esta campaña que lo único que confirma es que siguen haciendo lo mismo y tu reacción Ricardo tu reacción me parece que no es digna de ti me parece que tú tienes una trayectoria como legislador fuiste gobernador de tu estado eres un político de prestigio creo que estás acudiendo en esta desesperación a una a una declaración temeraria que nada abona a tu prestigio personal lo niego categóricamente porque lo que está diciendo Ricardo es una vergüenza y es absolutamente falso a ver Roberto Gil gracias Joaquín esta es la razón por la cual el PRI y el PRD representan el retroceso para México es el retroceso a esa cultura de la corrupción de la estridencia de la intolerancia y también queda claro que el único la única candidata la única campaña que ha respetado escrupulosamente la ley es la campaña de Josefina Vázquez Mota no nos hemos visto inmiscuidos ni involucrados en ninguno de estos tipos de escándalos es una campaña que respeta la ley desde la convicción de su propia candidata hay que recordar que hace algunos meses ya cuando inició esta campaña discutíamos los bronceadores que regalaba el PRI los espectaculares por todos lados el uso de una flota muy importante de aviones y ahora estamos discutiendo un lamentable caso de financiamiento ilegal en dólares por cierto que es muy importante pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es esta política de delitos Joaquín aquí se ha hablado de financiamiento ilegal lo ilegal que tiene esa escena o ese famoso audio es que lo que pidieron los 6 millones de dólares supera el tope de financiamiento privado establecido en la ley el solo hecho de pedirlo ya significa una violación a la ley yo no quisiera saber si se entregó o no se entregó el dinero y ellos tendrán que entregar las cuentas al Instituto Federal Electoral pero por otro lado hemos visto un cruce de información sobre espionaje que una oficina filtró información a un adversario ese no debe ser el futuro para México México merece un futuro de tranquilidad de estabilidad de serenidad de legalidad de honestidad y no este México en el cual hay entre los políticos un cruce permanente de acusaciones sobre quien viola más veces y con más recurrencia recurrencia a la ley debe investigarse este caso sin lugar a dudas como también tiene que investigarse las quejas que están presentadas en el IFE por el financiamiento excesivo de la campaña del PRI México tiene muchas necesidades México tiene una necesidad de que los recursos se asignen de manera responsablemente es absolutamente insensible frente a la realidad de los mexicanos que estas campañas políticas no solamente estén gastándose el dinero de los mexicanos de manera excesiva y abusiva sino también prácticamente ya estén en la lógica de asaltos en despoblado me preocupa mucho que un candidato no confíe en su moneda pida dólares no sé qué está viendo no sé dónde paga incluso esos recursos para qué necesita un candidato dólares si la campaña se desarrolla y se realiza en nuestro territorio nacional en fin son muchas interrogantes que deben de responder ambos candidatos lo cierto Joaquín es que hay una candidata que es honesta hay una candidata que es responsable hay una candidata que respeta escrupulosamente la ley y hay dos candidatos que representan los peores y más graves males de México la corrupción la estridencia la intolerancia la ilegalidad Joaquín por vez primera veo fuera de sí a Luis Videgaray recibiendo PIN control de daños contéstale no te dejes dile que es falso Luis es un hombre honesto yo sé y él sabe que digo la verdad pero no solo tengo los otros 22 mexicanos mexicanos que son consultores de él que son consultores de él y que están en Montes Urales la gente que registra ahí lo sabe Luis ahorita están saliéndose todos por la crisis que le está ojalá y fuera la prensa para que vea que se están saliendo para que vea la gente que en Montes Urales están estos extranjeros lo deleznable Luis lo cuestionable Luis lo reprobable Luis es que un grupo de extranjeros hagan una campaña de odio negra contra un candidato mexicano eso es lo deleznable eso es lo detestable pagarles a extranjeros para que vengan a intentar destruir una opción honesta en este país yo lo digo con toda tranquilidad con toda mesura no vale la pena Luis que traigan estos extranjeros no vale la pena Luis a ver Ricardo y otra cosa para tu conocimiento Luis y de todos desde hace cuatro días se practica una auditoría en las oficinas personales de López Obrador una auditoría de la unidad de fiscalización del IFE y el día de mañana se ha comprometido López Obrador de entregar escrupulosamente todos los gastos ustedes llevan en este momento 740 millones de pesos gastados solo en espectaculares y en la flotilla imperial que tienen es impresionante los gastos que están haciendo a la gente no la puedes engañar Luis pero no solo eso el otro acuerdo que ayer sostuvieron Luis fue culpar a Andrés Manuel decir mediáticamente que Andrés Manuel se quiere quedar con las afores de los trabajadores y que los trabajadores deben de votar contra López Obrador porque les va a quitar sus ahorros eso va a ser López Obrador no, eso van a ser ustedes eso está diseñando eso es lo que están diseñando Luis también te veo fuera de sitio tú tampoco me habías interrumpido nunca y ya me interrumpiste es señal es pregunta es señal no, te respondo esa es la estrategia que diseñaron contra López Obrador y vas a ver que va a resultar puntual vamos a verla Luis López Obrador a ver Ricardo primero reitero te lo digo a ti Joaquín al auditorio que nos escucha lo que está diciendo Ricardo Monreal es absolutamente falso es una mentira una mentira corriente además no tengo idea quiénes son esas personas jamás sabía hablar de ellos y lo niego categóricamente aquí hay dos opciones una Ricardo decidió inventar esto o la otra Ricardo pues alguien te alguien te engañó alguien te vio la cara te pasó información falsa para que vinieras aquí a hacer un ridículo puede ser Ricardo porque confío en que siempre te he considerado una persona de buena fe a lo mejor lo que tienes que hacer es revisar quién te pasa esas cosas Ricardo porque venir aquí a un noticiero tan escuchado como el de Joaquín a un programa tan importante a decir estas tonterías creo que quien te lo pasó te está te está engañando o de plano pues estás cayendo en un juego deplorable me encantaría decirte que estás ufanándote de espionaje entonces si es cierto te estás ufanando pero no te lo voy a decir aunque te estás ufanando porque la información que te dieron es es falsa ¿cómo puedes venir aquí a ufanarte de que estás tú sustrayendo información de la oficina de otra campaña Ricardo eso tú lo sabes eso si eso es lo que hubieras si eso es lo que hubieras hecho sería ilegal entonces pero lo que lo que lo que está muy claro entonces es que alguien alguien te está viendo la cara de la peor manera Ricardo estás a tiempo de corregir el error y de evitar un gran ridículo en un programa con un enorme auditorio entonces Roberto sigo muy preocupado por el tono de este debate y sobre todo por las acusaciones recíprocas que se han hecho los representantes de estas dos campañas y creo que esto puede en evidencia el dilema que tiene el país y que van a resolver los electores el primero de julio es mantener al país en la ruta la legalidad de la estabilidad del respeto a las instituciones o volver a un pasado en el cual desde el poder se comete todo tipo de tropelías yo creo que tienen la responsabilidad ética ambas campañas de hacer públicas sus cuentas de hacer públicas los apoyos que reciben nacionales o extranjeros de hacer públicas cuantas cenas como la que acabamos de escuchar en los medios se realizan o quien financia los aviones o quien financia los bronceadores porque no se puede aspirar a recibir la confianza de los ciudadanos violando recurrente y sistemáticamente la ley México requiere exige un gobierno limpio un gobierno honesto un gobierno responsable que emane de la voluntad legítima de los ciudadanos de todas las familias y de todos los hombres y mujeres que vivimos en este país no merece México un gobierno manchado por la corrupción un gobierno manchado por la deshonestidad y que sobre todo llegue al poder violando la ley creo que México tiene que asumir la conciencia de que necesitamos ameritamos un gobierno limpio y ese gobierno limpio por lo que acabo de escuchar solo puede encabezar bien permítame me están diciendo que tengo que meter el corte del IFE y regreso enseguida la mesa el turno de Ricardo Monreal primero vamos al fondo Joaquín esto que está pasando en el país no lo podemos admitir los mexicanos no pueden extranjeros venir a diseñar campañas de odio contra otro mexicano yo insto a todos para que no se dejen confundir primero surge toda esta actitud de odio contra López Obrador de una queja que presuntamente se grabó de una cena pero este audio aseguro con toda seriedad que está editado con el propósito de lastimar a López Obrador me gustaría conocer todo el audio la grabación porque conociendo toda la grabación demostraríamos que Andrés Manuel ni estaba enterado ni autoriza ese tipo de actitudes ilegales los que no conocen a Andrés Manuel pueden hacer una serie de especulaciones pero se equivocaron de estrategia donde nunca vas a poder tocar a López Obrador es en su honestidad Luis y su congruencia jamás lo vas a hacer y yo les aseguro espero demostrárselos que está editado ese audio y que se hizo con propósitos perversos Luis López Obrador y yo lo que aseguro con absoluta convicción Joaquín es que esta ha sido han sido tres días muy difíciles para la campaña de López Obrador y pues bueno o alguien engañó a Ricardo o están haciendo uno de los controles de daños más burdos poco éticos y poco eficaces que he conocido Ricardo tienes estás ahora en la obligación de acreditar tu dicho con pruebas no con calificativos o levantando aquí la voz porque lo que has dicho es absolutamente falso lo que ha quedado en evidencia estos tres días que insisto han de haber sido muy complicados en la campaña de López Obrador cuando se dieron cuenta que gente cercanísima a él anda pidiendo millones de dólares que es ilegal repito es la palabra es ilegal simple y sencillamente es ilegal para como dicen en el audio ganar la presidencia de México dices que a López Obrador no se le puede atacar en la honestidad en su en su compromiso con la honestidad no, yo sí creo que sí la realidad es quien lo desmiente Ricardo no es lo que nosotros digamos no es la paranoia o la eterna teoría del complot pareciera que es como un menor de edad el que no sabe asumir responsabilidad que asuma López Obrador por primera vez en su vida una responsabilidad que están pidiendo dinero a empresarios que están pidiendo dólares millones de dólares para ganar la presidencia de la república la gente tiene derecho a saberlo y como siempre López Obrador y su equipo a través de engaños de mentiras y de repito recurrir al complot como una forma de eludir o tratar de eludir cualquier juicio político y ético nos dan un lamentable espectáculo México no se merece eso Ricardo yo creo que es hora de hacer política política en serio política que asume las responsabilidades y no viniendo aquí a decir mentiras mentiras que reitero Joaquín son verdaderamente burdas y muy poco éticas Roberto no es la primera vez que escuchamos al candidato del PRD deslindándose de las cosas que le pasan en su entorno hay que recordar hace seis años cuando se descubrió una red de financiamiento ilegal que recibe a su secretario particular también se deslindó y yo creo que es parte de la cultura priista de la cual también Andrés Manuel López Obrador emana hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador compuso el himno del PRI y esos son aprendizajes que vienen de esa cultura del deslinde cuando las cosas vienen mal yo quiero yo quiero poner en evidencia otro tema que es muy importante se les pide dinero a empresarios la pregunta es a cambio de qué qué compromisos asume el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador con desarrolladores e incluso hay algunos vivienderos que trabajaron en Tabasco en el año 2000 y cuyas casas tienen problemas de inundaciones según se refleja en alguna información hay también una persona que en internet tiene una aparece vinculada en la red financiera de Raúl Salinas de Gortari cuáles son los compromisos que asumen los participantes que están en el equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador por recibir ese dinero esos 6 millones de dólares a cambio de qué porque lo que no se puede decir aquí en esta mesa ni en ningún otro lado es que los apoyos son únicamente por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador tan es así que hacen ofrecimientos de involucrar también al candidato del Distrito Federal por parte del PRD me queda muy claro que ahí hay unos compromisos asumidos sería muy bueno que nos explicaran los directamente involucrados a cambio de qué pidieron dinero qué les van a dar permisos de construcción les van a dar obras les van a autorizar un banco por este sujeto vinculado a la red financiera Raúl Salinas qué va a haber a cambio de estos apoyos y cuántas de estas cenas han realizado a lo largo de esta campaña y qué compromisos han asumido lo que queda claro de este caso es que Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto tienen compromisos llegan atados a compromisos y no van a poder gobernar con la libertad que se necesita para hacer lo correcto tienen la responsabilidad moral ambos candidatos de decirle a México con qué compromisos están llegando a esta contienda Ricardo Monro mira, hay dos cosas con el pan y me voy a entretener ellos van en caída libre que Dios los ayude no vale la pena felicidades por tu discurso siempre lo dices con Carmen Aristegui pero el México el México de la intolerancia del resentimiento síguele 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 sigan en caída por eso ustedes mientras ustedes entienden ya les dijo en 2006 no México por cierto tu candidata pidió dinero en Monterrey empresario está documentado pero no vale la pena meternos exijo las pruebas no a mí no me saques Ricardo Moral te exijo pruebas de ese pedido no te lo digo abiertamente porque estás en una lógica de mintir a ver Ricardo pruebas 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 exijo las mismas pruebas de la acusación contra López Obrador ¿cuál de todas las quieres? ¿cuál quieres? a ver dámela Luis Mandoki acepta haber participado en la cena y dice que no había nada ilegal ahí está entonces ¿dónde está López Obrador? ¿dónde está la vinculación? dos asesores vinculados a la campaña de Manuel López Obrador yo soy el coordenador de la campaña y no tengo ningún asesor no tengo los 42 que tiene Luis no tengo ni un asesor no te invitaron a la cena no tengo ningún asesor oílo bien y por esa razón hay dos cosas que un candidato no puede ocultar ni esconder en una campaña el apoyo de la gente que lo tiene López Obrador y el derroche de recursos porque el derroche bueno me estaban diciendo aquí en el DF que en algunos restaurantes están entregando una caja a nombre de Peña Nieto donde vienen fundan para teléfonos por cierto a ver si me van a mandar una pero es impresionante estufas en todas las comunidades están regalando estufas están regalando electrodomésticos están tratando de comprar el voto de manera burda por eso ¿cómo creen ustedes que con esta estrategia perversa que repito cuáles son les digo a todos para que estemos muy atentos los ciudadanos y no nos dejemos engañar por estos extranjeros que están asesorando la campaña de Peña Nieto tres ejes de la campaña negra que viene se los digo aprovechando la crisis financiera europea responsabilizar a López Obrador de la devaluación del peso y moverse a través de amigos que puedan tener influencia en columnas financieras internacionales segundo criticar y cuestionar su gabinete de la tercera edad son puros viejitos tercero dividir y confrontar al movimiento juvenil yo soy 132 cuarto privilegiar y señalar de manera mediática que las afores de los trabajadores están en riesgo y que se las van a quitar se las va a quitar López Obrador esas son cuatro tesis que los asesores extranjeros han diseñado como una campaña negra contra López Obrador y espero que la semana que entra podamos tener el audio completo de esa reunión para demostrarles que López Obrador nunca ni ahora ni nunca será cómplice ni será partícipe de pedir dinero a nadie Luis Videgaraya creo que lo que ha hecho aquí Ricardo es un intento repito mentiroso deshonesto para cambiar el tema lo niego categóricamente y me apena mucho de veras me lamento muchísimo lo que acaba de suceder aquí eres un farsante perdóname Ricardo tú me estás diciendo mentiroso un farsante porque debes de aceptar que es verdad cuando hace 20 minutos dijiste que yo soy una persona honesta pero en fin y tú también me dijiste que era inteligente o te engañaron o te engañaron o estás engañando yo creo que el hecho de que los hayan puesto al descubierto de que los agarraron literalmente con las manos en la masa por el asunto este muy penoso y profundamente ilegal del asesor Costa Bonino de la campaña de López Obrador y de otros personajes muy cercanos a López Obrador los agarraron con las manos en la masa y se pusieron a inventar cosas lamento mucho Ricardo pero me veo obligado a presentar una demanda por difamación en tu contra lo lamento muchísimo bienvenida no te preocupes y vas a tener que enfrentar esto bienvenida y creo que lo que has hecho es tratar de llenar esta hora de radio con algo que distrajera la atención sobre las preguntas importantes que sabías que tendrías que enfrentar y las preguntas son Ricardo a cambio de que pidieron 6 millones de dólares que están ofreciéndole a empresarios porque querían involucrar a Miguel Mancera en este acuerdo que se hacía evidentemente a oscuras que hace ahí el señor Helmut y la otra vez para que quieren el dinero lo quieren para seguir inundando de espectaculares el distrito federal la cantidad de publicidad que tiene el PRD en el distrito federal o a lo mejor Ricardo están ya preparando otro bloqueo necesitan hacer su cochinito para hacer un escándalo postelectoral para bloquear calles para hacer lo que perdón no lo invento lo que ya hicieron una vez y estoy seguro que volverán a hacer porque van a perder la elección y déjame decirte algo déjame decirte algo jamás utilizaríamos la edad de los colaboradores de ningún candidato para criticarlos esto que dices de las Afores del tipo de cambio me parece verdaderamente infundado no hemos dicho una sola palabra sobre las Afores y López Obrador más bien ustedes expliquen qué van a hacer con las Afores y creo que todo esto es un lamentable espectáculo lo lamento profundamente profundamente Ricardo no es algo que hubiera esperado de alguien a quien considero un agente inteligente salir con este intento tan burdo de cambiar el tema de lo que no se quiere hablar aquí es por qué piden dinero ilegal a cambio de qué y sobre todo para qué lo quieren otro bloqueo a quien nada más que a ver Roberto el turno y tengo un corte verdad permíteme si quieres Ricardo por cierto Luis a quien agarraron con las manos en la masa fue al gobierno de Veracruz con una maleta esa esa sí es en serio fue cierto 25 millones que iban a Toluca a la campaña de Peña Nieto y bienvenida la denuncia te digo que no te desesperes no tengo problema soy abogado y sabré defenderme pero me parece que la denuncia tú crees que me pueda a mí este generar un problema no Luis y pronto yo te diría calma porque el pueblo de México no es tonto y el pueblo de México no se va a tragar todo esto que intentan hacer con López Obrador dejen que la gente decida que la gente decida libremente dejen que la gente decida no escondan las mentiras no escondan las ilegalidades no escondan yo no te he interrumpido hoy estás muy cambiado yo sí lo tengo que interrumpir estás muy cambiado porque tengo una anuncia desesperado Ricardo ¿me permites que ponga un corte? ¿me permiten? un corte y venimos con las conclusiones bien entonces vamos a entrar son las 3 de la tarde con 14 minutos me falta todavía un corte y entonces vamos con las conclusiones Ricardo Monreal bueno hoy voy a iniciar y te pido que la próxima podamos cerrar el próximo programa que cerraste el otro ¿no? este no cerró Gil pero está bien simplemente que llevemos el conteo porque son reglas del debate simplemente una vez así bien entonces próximos cerras tú muy bien la reacción del PRI es una bola de humo para distraer la atención de dos hechos inocultables el derroche de recursos del candidato Peña Nieto en todo el país por un lado y la caída de Peña Nieto en las preferencias electorales por el otro es importante aclarar dos cosas López Obrador desautoriza y ya desautoriza desautorizado siempre cualquier solicitud de dinero que se haga a su nombre está en curso una auditoría del IFE a los gastos de campaña de López Obrador donde vamos a demostrar que los únicos recursos que han ingresado a la campaña son los provenientes del IFE y que estamos lejos de haber rebasado los topes de campaña la auditoría concluye la semana próxima y vamos a solicitar al IFE la haga del conocimiento público de manera inmediata vamos a realizar tres acciones una vamos a reforzar la auditoría ciudadana es decir que los ciudadanos a través de las redes sociales reporten los gastos en publicidad utilitarios vehículos aviones que use el candidato del PRI del verde dos vamos a solicitar la PGR que acelere la investigación sobre el decomiso de 25 millones de pesos en efectivos enviados por el gobierno de Veracruz a Toluca en un vuelo privado en pleno proceso interno del candidato del PRI tres vamos a presentar ante el IFE una queja por adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión para la promoción personal del candidato del PRI cuando fue gobernador violando de manera flagrante la constitución política de los Estados Unidos mexicanos gracias gracias muchas gracias Ricardo me sometí al minuto no si muy bien gracias y el próximo viernes cierras tu Roberto Roberto Gilson yo creo que la desautorización que acaba de hacer Ricardo pudiera tener más fuerza si la compañera de una denuncia penal por fraude contra las personas que estuvieron ahí porque si realizaron esa pedida de dinero sin autorización es decir si pedían dinero para la campaña de López Obrador y esto no es cierto lo que debían hacer en esa campaña es denunciar a Mandoc y a una serie de personas que se estudiaron ahí ante las instancias penales correspondientes para que se investigue la tentativa de fraude si es que no recibió el dinero o el fraude si es que se recibió el dinero yo creo que la desautorización así planteada no es suficiente pero bueno es el estilo de esta cultura muy de raigambre priista México no está condenado a decidir entre dos malas opciones México no está condenado a restauraciones de pasado México no está condenado a regresar a ese autoritarismo populista de crisis recurrentes de incertidumbre donde el poder lo hace todo incluso violar la ley hay una opción hay una buena opción y esa buena opción es una mujer honesta una mujer comprometida una mujer trabajadora una mujer que ha hecho su carrera en el marco de las instituciones y siempre respetando la ley desafortunadamente desafortunadamente el día de hoy en este debate hemos visto lo peor de la política las acusaciones mutas de corrupción las acusaciones mutas de violaciones a la ley y eso es lo que no quiere el país México quiere seguir adelante y necesita políticos con sentido de bien pero también muy honorables gracias Roberto Gil Suar Luis Videraray gracias Joaquín las redes sociales son algo maravilloso en esta era que nos toca vivir y un amigo mío de la carrera me dice oye ahorita Ricardo Monreal entre la lista de nombres que por cierto yo insisto no conozco a nadie menciona un hombre Ralph Morfin así nos lo dijo ¿es correcto Ricardo? lo mencionaste y fíjate lo que me dice Ralph Morfin que por cierto tiene una empresa en Estados Unidos que se llama Marketing Político en la red es un hombre ya mayor de edad y la página de internet dice que está en muy delicado estado de salud y está aquí informando que requiere un marcapasos que está en su casa etcétera en fin lo estoy leyendo aquí de la página de internet de esta empresa en la cual entiendo que la fundó este señor Morfin y Ricardo nos acaba de decir que estuvo ayer en Tabasco y que estuvo es lo que acaba de decir Ricardo está el audio nos dijo que estuvo ayer en Tabasco conspirando perdón no 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 vamos a ser serios vamos a ser serios uno de los nombres es el primero que identificamos agradezco a quien a través del twitter me lo acaba de mandar esta información estás usando el nombre de un señor que está en cama en Miami aquí está que necesita un marcapasos te lo regreso Ralph Morfin despacho Estados Unidos estrategia de ataque de ataque su despacho no necesariamente tiene que estar aquí ha trabajado para más dijiste que estaba aquí Ralph Morfin aquí están nos acabas de decir Ricardo perdóname que me ría aquí están pero acabas de decir que estuvo ayer conspirando contra el observador en Tabasco que un grupo de ellos estuvo en Tabasco en Tabasco tú lo sabes que es cierto lo dijiste con un tono dramático de esos que te caracterizan cuando haces berrinches porque esto mi querido Ricardo que estás haciendo es un berrinche estás haciendo un berrinche porque agarraron al observador con las manos en la masa sabes que es cierto y te faltan los 22 mexicanos los 22 mexicanos son despachos la cita es entonces y tienen por cierto contratos de confiabilidad tú lo sabes muy bien 20 extranjeros diseñando la estrategia cuando dices la verdad siempre saldrá a flote y espérate que venga el audio porque el audio va a ser muy interesante para demostrarles su estrategia perversa para que vean como los extranjeros quieren que decidan el berrinche que acabas de hacer yo apelo yo apelo su comprensión Ricardo tú sabes que tengo totalmente la razón alguien te vio la cara tú sabes que sí voy a ir voy a ir un corte inevitablemente agradezco la participación de Luis Videgaray de Roberto Gil Suar y de Ricardo Monreal la cita de los doctores la mesa de los doctores el próximo viernes a las 2 de la tarde inmediatamente vamos al corte por favor me 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 Gracias por ver el video.